Empresarios productores ya vimos que les gustaban muchísimo los lentes para ver áfidos y ácaros es por eso que el equipo de Agrifor México y el equipo de marketing de Agrifor México les queremos regalar hacer un bonito giveaway para todos ustedes puedes participar dejando un mensaje directo en la página con la frase lentes para áfidos y automáticamente nuestra inteligencia artificial te contestará y solamente tendrás que darle click en donde esté tu correo así que por favor participa, comparte para que muchas más personas puedan participar y ganarse estos lentes para áfidos pero completamente nuevos les mandamos un fuerte abrazo y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México